¿Cómo te llamas? Joaquín Ruedius Bienvenido en el Arache, Joaquín Sí Estaba en una guardería Ahora he crecido más Y he venido aquí de vacaciones Y me he apuntado aquí Tengo otro cole aquí Pero el de la guardería ya no lo tengo Bueno, tengo la guardería Pero es una guardería más grande Vivo en España He venido aquí de vacaciones En Navidad iremos de vacaciones Mi familia a Senegal Para poner la Navidad Gracias De nada La escuela de Raya al Arache Escuela de Raya al Arache Viva la Arache Viva la Arache Viva la Arache ¿Dónde es usted? ¿De España o de Marrocos? España ¿En España hay vacaciones? Marruecos Marruecos en vacaciones Sí Gracias Adiós Viva la Arache Viva la Arache Viva la Arache Viva la Arache